Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar precisamente de la marca Ferrari, mi marca favorita de auto de lujo y bueno, porque como sabemos esta es la primera 4x4 que saca Ferrari en su historia ya se llama Ferrari puro sangre, bueno que en italiano quiere decir pura sangre y bueno, antes de hablar de la primera camioneta 4x4 de la firma italiana de Maranello con esto Ferrari entra al mundo de las SUV deportivas porque bueno, y es el modelo ideal para que pueda competir con el Urus de Lamborghini o el Cullinan de Rolls Royce o el Ventaiga de Bentley o el Cullinan y Macan de Porsche o por ejemplo las LM de Mercedes Benz o el Stelvio de Alfa Romeo o el Levante de Maserati y bueno, como dice el título de este artículo así va a ser el primer SUV de Maranello bueno, al principio se parecía que fuera un falso rumor después una posibilidad remota, más tarde algo probable y bueno, y ahora el primer cabalino rampante tipo SUV ya está en camino se va a llamar puro sangre que bueno, en italiano como yo ya le dije quiere decir pura sangre tendrá este aspecto y la marca lo va a denominar como FV y Ferrari mucho más que Sport Utility Vehicle y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno cuando la mayoría de las automotrices decidieron apostar por los SUV las más exclusivas, con Ferrari a la cabeza pusieron el grito en el cielo y bueno, sin embargo, a medida de que Porsche fue la primera en lanzarse a esto y bueno, y también Bentley, Maserati o Lamborghini como con sus modelos ya antes mencionados lo hicieron por el propio el discurso de los representantes de la automotriz de Maranello se fue cargando de matices y bueno ahora la firma automotriz de Maranello siguen censurando estas tres siglas así como para su significado Sport Utility Vehicle pero a la vez preparan este Ferrari puro sangre que se muestra en esta información bueno siguiendo una de las últimas instrucciones del mal logrado, bueno, Sergio Marquione que bueno, fallecido el año pasado la firma automotriz de Maranello denomina su primer 4x4 como FV dejando claro que un Ferrari es mucho más que un vehículo de filosofía Sport pero de cualquier manera su desarrollo ya es imparable y bueno dispuesto sobre la arquitectura ligera Front Mid-Engine el puro sangre contará con un motor principal ubicado debajo del capó y dispuesto y dispuesto justo detrás del eje delantero mientras que la caja de velocidades buscará su lugar en la parte trasera para equilibrar al máximo el reparto de pesos bueno estos detalles así como la tracción a las cuatro ruedas se caracterizan por darse por se dan por segura sin embargo no sucede lo mismo con la posibilidad de un sistema eléctrico encargado de apoyar al motor térmico para elevar su potencia y a la vez reforzar su eficiencia bueno bueno tanto su mecánica tipo V8 Biturbo asociada o no a una unidad eléctrica como su tracción total y su electrónica será en base importantísima para este modelo que aspira un segmento con rivales tan duros como ya lo mencioné como el ya mencionado Lamborghini Urus o también como el futuro Aston Martin de VX pero todo y eso el SUV de Ferrari aspira también a elevar el listón en el aspecto de la estética y de la sensación de conducción obligando a diferenciarse de tales de los mencionados competidores y bueno bueno en el aspecto estético los espías bueno advierten un puro sangre atlético y robusto pero también aerodinámico y con un ADN estético que le permitirá diferenciarse el resto de los modelos de la de la gama del automotriz Ferrari y bueno identificarse como todo terreno al primer vistazo bueno el objetivo de la firma automotriz de Maranelo pasa por hacer unas 10.000 unidades anuales de este modelo algo que reforzará otra de sus características primordiales la exclusividad se espera voy a esperar tener noticias más precisas de este modelo el próximo el próximo año aunque en ningún caso se presentará en sociedad antes de 2021 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau